Hola a todos, en este video intentaremos hacer otro ejercicio de cambios de base entonces, vamos allá tendríamos entonces en este caso el número 516 escrito en base 8 y quisiéramos pasar este número a base 16 entonces, como siempre es muy recomendado que ustedes intenten hacerlo antes de que yo lo haga así que si quieren, detengan el video bueno, listo, espero lo hayan terminado entonces, vamos a hacerlo acá igualmente, vamos a aplicar el mismo método que en el video anterior tomaremos este número, lo pasaremos a base 10 inicialmente y posteriormente, haremos la conversión final a base 16 entonces, lo primero es interpretar este número tomamos el 516 escrito en base 8 y comenzamos a interpretarlo este viene siendo 6 por 8 a la 0 este número viene siendo 1 por 8 a la 1 y este número viene siendo 5 por 8 a la 2 hacemos las respectivas operaciones 8 a la 0 es 1, por 6 me da 6 1 por 8, normalmente es 8 y aquí tenemos 8 por 8, 64 multiplicado por 5 esto es más fácil hacerlo si es cuando ponemos el 64 en 32 por 2 2 por 5 me da 10 y por lo tanto esto es 320 sumamos estos números 6 más 8 me da 14 llevo 1, me da 3 y 3 es decir, este número 516 base 8 escrito en base 10 es el número 334 este número si lo podemos pronunciar de la forma natural 334 bien, ahora solo nos queda convertir este número 334 base 10 convertir la base 16 con el mismo método que hemos visto hasta ahora es decir, tomamos el 334 y lo dividimos en 16 que es nuestra base objetivo entonces, hacemos el método tradicional separamos dos cifras ¿cuántas veces cabe 16 en 33? en 33 cabe 2 veces 16 por 2 es 32 a 33 sobra 1 y aquí me queda el número 14 ¿cuántas veces cabe 16 en 14? no cabe ninguna vez y el residuo nos queda el número 14 20 sigue siendo mayor que 16 por lo tanto entonces volvemos a dividir por 16 ¿cuántas veces cabe 16 en 20? una vez y nos sobran 4 unidades es decir este número vendría a ser la recolección de este cociente este residuo y este residuo entonces los escribimos en esta dirección como siempre y el resultado final será entonces 1 4 y pilas por favor no escribir 14 sabemos que el 14 la equivalencia el símbolo que representa 14 unidades en el sistema hexadecimal viene siendo la letra E ¿ok? entonces el resultado final es simplemente decir que este número es el 1 4 E en base 16 listo listo listo